Tropas de la Armada que hacen parte de la Fuerza de Tarea Marte auxiliaron a viajeros que quedaron a la deriva en el río Magdalena ante fallas presentadas en el remolcador en el que se desplazaban desde el municipio de Regidor hasta Porvenir en el sur de Bolívar. Según lo explicado en boletín de prensa, tropas de la Armada Nacional agregadas operacionalmente a la Fuerza de Tarea Marte acudieron al llamado de estos viajeros, quienes por causa de las fuertes lluvias y una tormenta eléctrica que se presentaba en el momento, en medio de transporte en el que viajaban sufrió ruptura de guayas de amarre causando el hundimiento total del remolcador. Como resultado de esta situación en el planchón de la embarcación quedaron cinco vehículos con 15 pasajeros a bordo, quienes fueron auxiliados por la rápida y oportuna acción de los hombres de la Armada Nacional, quienes realizaron el desplazamiento de tres botes con personal de rescate para prestar los primeros auxilios por parte de los enfermeros de combate a tres personas que naufragaron y quienes por fortuna resultaron ilesas. La Fuerza de Tarea Marte, Unidad Militar Orgánica de la Primera División del Ejército Nacional, continúa acompañando al sur de Bolívar en el río Magdalena.